Cerca de cumplir 11 años, la Escuela de la Unión Deportiva sigue creciendo. Niños de entre 4 a 9 años aprenden a controlar el balón, táctica y juego en equipo. Es inclusiva, abierta a todos y sus únicos partidos son a nivel escolar con el objetivo de poner en práctica lo aprendido. Ya van cogiendo una serie de conceptos que ellos luego lo trasladan a cuando están jugando un partido. Ya saben que el pase se da con el interior, ya saben que el control lo tengo que hacer con el interior, pero un golpeo largo lo tengo que hacer de empeine. Todo eso lo tenemos que ir madurando desde cero. Cuando el niño sale de aquí, sale preparado, sale ya con una idea del juego diferente con la que llega. Que el niño se divierta aprendiendo es nuestro mayor logro. Que se lo pasan bien. Está más que comprobado y que saben sacar los colores a sus entrenadores. Son buenísimos y son guapos. También. Yo he aprendido las posiciones que el córner iba a arreglar. Sobre todo el control de balón. Por el aire y por el suelo. La Unión Deportiva logra que los más jóvenes de la cantera vivan con ilusión su pasión por el fútbol, saboreando cada entrenamiento y cada partido como si fuera una auténtica final de Champions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!